Buenos días, el evangelio de hoy habla sobre la historia de Felipe y Natanael, que eran discípulos de Jesús. Y comienza con que Felipe va donde Natanael a decirle que ha encontrado al Mesías, que es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le pregunta, oye, pero si puede salir algo bueno de allá, de Nazaret. Y entonces Felipe le dice que vengan, que vamos a ver a Jesús. Y van y se encuentran con Jesús. Pero antes de llegar o aproximarse hacia Jesús, Jesús le dice a Natanael que él es un judío sin doblez. Y entonces Natanael le pregunta que él cómo lo conoce, porque está diciendo lo que está diciendo. Y Jesús le dice que antes de que Felipe fuera a abordarte, yo ya te estaba viendo en la higuera. Y entonces Natanael, sorprendido, le dice, tú eres el Mesías, tú eres el hijo de Dios. Y entonces Jesús le dice, tú lo dices porque me has visto y has escuchado lo que yo te he dicho. Pero muchas cosas más podrás ver más adelante, podrás ver, subir y bajar a los ángeles sobre el hijo del hombre. Entonces, este pasaje del Evangelio muestra varias cosas. El día de ayer el Evangelio hablaba sobre la hipocresía de los fariseos y de los escribas. Pero en este, sin duda alguna, se muestra el tema de las personas que en esa época, y en la época actual también, son personas correctas. No, esas personas que están buscando a Dios. El caso de Felipe y de Natanael es una de ellas. Que eran personas que atendían lo que era la ley de Moisés. Y estaban atentos a la llegada del Mesías, ¿no? Porque, pues, obviamente, la ley, pues, las escrituras del judaísmo hablaban de un Mesías y de un rey que iba a rescatar el pueblo. Entonces Felipe veía eso en Jesús. La otra cosa es lo que le dice Jesús a Natanael, que era un israelita sin doblez. Que eso es básicamente lo que es contrario a lo que es un hipócrita, ¿no? Las personas sin doblez son esas personas que son tal cual, como son en público, como en privado. Son esas personas que le dicen al pan, pan y al vino, vino. No son esas personas que se acondicionan a las situaciones según su beneficio. Que son capaces de torcerse para conseguir beneficios. Sino que respetan las consecuencias y básicamente son personas que tienen principios. Principios que están soportados alrededor de muchos valores positivos, ¿no? Todos estos pasajes del evangelio, pues, sin duda alguna, tienen un tema de la cultura judía. Pero es aplicable a la vida de cualquier sociedad en el mundo. Otra cosa que podemos ver es como Jesús, en este pasaje y no solo en otros, también en otros, Él nos muestra que siempre está viéndonos a todos. En este momento en que yo estoy hablando, sé que Él me está viendo. Y sé que está viendo a quien está viendo este video. Y Él está en lo más profundo de nuestras preocupaciones, pensamientos, alegrías, todo eso. Sin duda alguna, pues, lo que estaba haciendo Natanael en la higuera era que estaba orando. Y seguramente por eso es que Él se sorprendió, porque seguramente está viviendo algo muy interno, muy de que nadie más podía saberlo, ¿no? Seguramente está hablando con Dios, orando. Y nada raro que eso que estaba orando tenía que ver con lo que dijo Jesús al final, sobre el tema de que subirán y bajarán ángeles sobre el Hijo del Hombre. Eso tiene que ver con una de las lecturas del Génesis y unas visiones que tuvo el Jacob. Otra cosa que se puede concluir es que Jesús es ese intermediador entre el cielo y la tierra. Él es el Hijo del Hombre, porque Él se hizo como nosotros, que somos seres humanos. Pero Él es obviamente el Hombre perfecto. Él es el Rey de Reyes y Él es el camino para nosotros llegar al cielo. Entonces, las personas que son como Felipe y Natanael, sin duda alguna, verán, y ojalá pueda decir yo que podremos, y ustedes que están escuchando, podremos ver, subir y bajar a los ángeles sobre Jesucristo, sobre el Hijo del Hombre. Esa es una de las visiones de lo que es el cielo. Y también cuando se acabe este mundo, ¿no? Y ya todos pasemos a lo que llamamos paraíso. Entonces, esa es como la reflexión del día, ¿no? Un abrazo.